Os vamos a enseñar cómo es el autobús de la selección por dentro. Acompañadme. Aquí tenéis a Elena y Merea, que se sientan en primera fila cerca del cuerpo técnico y como os podéis imaginar es porque era el único sitio disponible que quedaba y se han puesto juntas porque son muy amiguis y se llevan súper bien. Seguimos. Aquí está Paula y Zeta, también conocida como María. Que aquí Paula era su sitio, aunque hay compañeras que dicen que es una ladrona de sitio. Y Zeta se ha sentado con ella porque son súper amigas desde categorías inferiores, todos los años se han compartido juntas y porque tampoco hay mucho más sitio y tienen que estar juntas. Nos ha tocado. Aquí vamos con Cristina Uviña. Se siente aquí porque en 2013 se sentó en honor a Lucy Pascua, que era el sitio suyo del autobús y desde entonces es el sitio de Cristina Uviña. Aquí tenemos a María Conde, que se sienta en este sitio estratégico para mirar a Cristina Uviña, su bestia. ¿No puede dejarme mirarme? Así es. Es una morena. Seguimos. Lola. ¿Por qué me siento aquí? Porque Cristina no me dejaba sentarme. Pues ya lo ha dicho todo. Seguimos con Alba. Pues Alba se siente aquí porque le vale cualquier sitio. Seguimos. Andrea y Maite. Y en la misma fila tenemos a Leo. Se van turnando. Maite se va sentando a un lado o a otro porque Paula Hinkton le ha robado el sitio. Y nada, porque se quieren un montón. Son súper amiguis y se van turnando una y otra. Muy bien. ¿Bien? Sí. Y Leo, este es su sitio de siempre, de siempre. Siempre. A mí sí que me han quitado el sitio, pero ahora os explico por qué me siento donde me siento. Aquí tenemos a las malotas del bus. Tenemos a Leticia Romero, a Raquel Carrera, a Queralcasa, a Silvia Domínguez. Y yo me siento aquí porque, como sabéis, soy el angelito de la selección y tengo que dar un poco de equilibrio a este grupo. Y nada, eso es. Se van a la espalda. También. Y este es nuestro bus de la selección. Espero que os haya gustado. ¡Gracias a todos!